María Fernanda Cabal y opositores reaccionaron a la posibilidad de que Petro declare un estado de conmoción interior. Algunas de las últimas interacciones del mandatario en redes sociales generaron una fuerte reacción por parte de la congresista, luego de que anunciara una locución presidencial en las próximas horas. El paro de camioneros a nivel nacional producto en la alza en los precios de la CPM por parte del gobierno de Gustavo Petro completa su tercer día y las tensiones siguen en aumento, particularmente por las últimas interacciones en redes sociales del mandatario. Por un lado, Petro repostió una publicación en la que el ex magistrado José Gregorio Hernández citaba un apartado del artículo 213 de la Constitución en el que dice, En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la convivencia ciudadana, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior. Más tarde, Petro anunció que habría una locución presidencial en las 7 de la noche del miércoles 4 de septiembre, lo que llevó a que surgieran especulaciones de que el presidente podría declarar un estado de conmoción interior. Ante esto, le accionó la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y una de las principales caras de la oposición al presidente. En su cuenta de X, acompañando una captura de pantalla del reposteo de Petro, escribió, Le recuerdo que esa figura constitucional no puede eliminar el derecho fundamental a manifestarse públicamente. Además, le pidió a la Corte Constitucional que esté a la altura de los acontecimientos, para garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos hoy amenazados por Petro. En la misma línea se pronunció Andrés Porero, representante en la Cámara del Centro Democrático por Bogotá. Inicialmente, sugirió que en la publicación del ex magistrado se prestaba para sugerir que un estado de conmoción era el camino que debía tomar Petro ante la crisis con los camioneros. Luego tomó una captura de pantalla de Petro de 2021, en la que rechazaba la posibilidad de que el entonces presidente Iván Duque declarara el estado de conmoción interior. Hizo un parapraseo en su cuenta de X en el que manifestó. El gobierno de Arroba, Petro Gustavo, en su deriva dictatorial se apresta a decretar la conmoción interior. El presidente cada vez está más maduro, dijo en referencia al régimen del vecino país. Otra de las figuras de oposición que se pronunció en las últimas horas fue la senadora Caterin Juminado, de la Alianza Verde, citando la publicación del ex magistrado. Manifestó que, esperemos que el presidente Arroba, Petro Gustavo, no sea capaz de hacer algo así. Por incumplir con el diálogo social que tanto pregona, medio país está paralizado con afectaciones severas. Debe ahora actuar con responsabilidad, escucha, gradualidad y buscar el retorno a la normalidad.